Durante la noche del pasado lunes, sujetos armados atacaron a balazos a un hombre en las inmediciones de la colonia Los Sabinos, en la ciudad de Jacona. Lamentablemente, a raíz de la agresión, el susodicho perdió la vida mientras que los agresores lograron escapar previo al arribo de las autoridades. Trascendió la cobertura noticiosa que el atentado tuvo lugar sobre la calle Apatzingán, casi esquina con Tingüindín, y fue reportado al número de emergencias mediante una denuncia ciudadana. Por lo anterior, a la escena del crimen se trasladaron los oficiales de la Policía Municipal, así como los paramédicos de Protección Civil Municipal. Estos últimos intentaron auxiliar al ofendido, sin embargo, el ciudadano ya carecía de signos vitales, por lo que confirmaron su deceso. El auroxizo fue identificado por sus familiares con el nombre de Antonio NF, de 38 años de edad, el cual tuviera su domicilio en la colonia Lomas del Bosque, del municipio de Jacona. Esta persona presentaba al menos cinco impactos en distintas partes de su humanidad. De lo sucedido, tuvo conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos se encargaron de emprender la recolección de evidencias y testimonios respectivas para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. El cadáver fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue de la ciudad de Zamora para la práctica de la necropsia ley, siendo ignorado el probable móvil del asesinato, según refirieron las autoridades policiales.